Preparándose. Partieron. Condoriaco en la delantera, segundo Nicky Mouse, por el centro Enderezco y por los palos, a corta distancia Puerto Moy. Puerto Moy pasó al primer lugar, segundo Enderezco. Tercero Nicky Mouse, cuarto Condoriaco, quinto Sean Cater, girando la curva, sexto Jerinconconza, séptimo en 18º. Último negro Nortino, Puerto Moy sigue en la delantera, segundo Enderezco. Entraron a tierra derecha. Tercero Condoriaco, cuarto Nicky Mouse, quinto Sean Cater, sexto Endicio Chao por el centro, séptimo Jerinconconza. En los 400º, último negro Nortino. Mantiene Puerto Moy en primer lugar, segundo Enderezco, tercero Condoriaco, cuarto por fuera Sean Cater, quinto Endicio Chao por los palos. Puerto Moy sigue en el primer lugar, segundo Condoriaco a cuerpo y medio, tercero Sean Cater. Este pasa al segundo lugar, 200 metros finales. Mantiene Puerto Moy la delantera, segundo Sean Cater. Catedral, tercero Condoriaco a corta distancia, Sean Catedral. Puerto Moy mantiene, cabeza ventaja, Sean Cater, alcanzando casi igual y se llega entre ambos. Tercero quedó Condoriaco. El cuarto Endicio Chao, quinto Jerinconconza, séptimo Negro Nortino, séptimo Enderezco, último Nicky Mouse. Puerto Moy mantiene Puerto Moy en primer lugar. Segundo Enderezco, tercero Condoriaco, cuarto por fuera Sean Catedral, quinto Endicio Chao por los palos. Puerto Moy sigue en el primer lugar, segundo Condoriaco a cuerpo y medio, tercero Sean Catedral. Este pasa al segundo lugar, 200 metros finales. Mantiene Puerto Moy la delantera, segundo Sean Catedral. Tercero Condoriaco a corta distancia, Sean Catedral. Puerto Moy mantiene, cabeza ventaja, Sean Catedral alcanzando casi igual y se llega entre ambos. Tercero quedó Condoriaco. El cuarto Endicio Chao.